Ya no dejamos pasar el tiempo, una vanidad de lo superfluo, arrendando un poco más de tu misera eternidad. Todo queda solucionado, rompe de talonario, todo queda ya previso, el futuro está escrito en sangre, en sangre. ¡Criogenia! ¡Criogenia! Ahora quedamos a la esfera de aquel logro alquimizado, de aquel escrito en su testamento, donde esconde sus secretos. Nuestros deseos de alterar un futuro terminal, que se agota en lo profundo, sin querer agonizar. En el infierno, en el infierno. ¡Criogenia! ¡Criogenia! Arrendando nuestro futuro, comprando una nueva oportunidad. ¿De qué sirven las heranzas? Si se puede ahora comprar. En el mercado de la vida, los sueños se hacen realidad. Ya no importan los errores, ni tu ética moral. Si puedes comprarte a la carta, una nueva oportunidad. ¡Criogenia! ¡Criogenia! Arrendando nuestro futuro, comprando una nueva oportunidad. Maldigo el virus de la justicia, son profetas de la frivolidad. Sigue así, tu futuro comprarás. ¿Qué más da si ahora puedes seguir? Sigue así, tu futuro comprarás. ¿Qué más da si ahora puedes elegir? Sigue así, tu futuro comprarás. Sigue así, tu futuro comprarás. ¿Qué más das y ahora puedes elegir?